Debe del 3, hijo de p... La noticia de estar con mujer y ajena, men. Yo tengo más flow que tú. Mira cómo va uno anda. Con corbata, monstruo, ensacao. Yo tengo más flow que tú. Oye, que lo sé, manito. Ustedes lo que tienen que estarse quieto. Yo tengo más flow que tú. Que me miente a mí, que te tenga las consecuencias. Yo tengo más flow que tú. Si damos sus tiros y se pasan, tú vas a seguir hablando. Mi sueño es meter muchos cuartos en el banco. Bumar con el safiro y casarme con Jenny Blanco. Voy a ser grande hasta con zanco. Si yo fuera policía, lo den vocero a todos los trancos. Yo sé que sueno diferente. Aunque sé que en Twitter nada más me siguen como 10 gente. Pero los 10 mueven el cocote y me dicen que siga. Que canto mejor que el rubiote. Yo tengo más flow que tú. Nosotros no tenemos tiempo ni pa' cambiarnos ni pa' ballarnos. Yo tengo más flow que tú. Oye, que lo sé, manito. Ustedes lo que tienen que estarse quieto. Yo tengo más flow que tú. Que me miente a mí, que te tenga las consecuencias. Yo tengo más flow que tú. Le damos sus tiros y se pasan. Loco, yo duré dos meses rezando y estoy en lo mismo. Le pregunté al señor si es así como eso mismo. Hasta lo pensé pa' meterme en el comunismo. Y es un pastor. Usted lo que le hace parte es un extortismo. Y yo no quiero morir pobre. Y si pa' entrar en el cielo le mandamos un cheque a San Pedro en un sobre. Quiero saber hasta cuándo. Voy a poder prender el calentador de mi casa sin que me estén peleándome. Yo tengo más flow que tú. Menos como cuando uno anda con corbata, monstruo, ensacado. Yo tengo más flow que tú. Oye, que lo sé, manito. Tiene lo que tienen que estarse quieto. Yo tengo más flow que tú. Que me miente a mí, que te tenga las consecuencias. Yo tengo más flow que tú. Le damos sus tiros y se pasan. Te lo puedo seguir hablando. Aquí llegó el filósofo que odia a los monótonos. Un átomo reproducido que agarró micrófonos con rimas por montones. Me oyen los ricachones, mujeres en habitaciones y hasta los maricones. No soy famoso ni en el periódico salgo. Pero gusto más que tú. Dile a Leonel que te dé algo. Ya yo soy hasta en Venezuela. Más pegado que una sanguijuela en la nalga de tu abuela. Nosotros no tenemos tiempo ni pa' cambiarnos ni pa' ballarnos. Yo tengo más flow que tú. Oye, que lo sé, manito. Tiene lo que tienen que estarse quieto. Yo tengo más flow que tú. Que me miente a mí, que te tenga las consecuencias. Yo tengo más flow que tú. Te damos un tiro si se pasan. Te vamos a seguir hablando. Quiero pegarme hasta con telaraña. Pa' conseguir bici y quedarme. Como Pablo Pidi en España. Este es mi sueño con to' y la gaña. La pista suena bien. Usted es el que empieza y después daña. Estoy enfermo, sin medicina. Salí del mismo hospital psiquiátrico. Se vende a Carolina. Esto es level 3 como gasolina. Ramos medio bici. Tiro un golpe en la cita, en la oficina. Esto es mi pro en la casa. Yo tengo más flow que tú. El Lane en Nueva York. Oye, JT. ¿Cómo fue que hizo eso? Ok. Ah. Yo no voy a seguir hablando. Mira cómo uno anda. Con corbata, monstruo. En sacado, güey. Grabaré un dembow pa' comprarme una jipeta. Y me daré las peladitas del poeta. A par de megadivas quiero darle ceguetas. Pero ninguno son completas. Operaciones abajo y arriba. Aquel que se despegó. Parece que no tiene quien le escriba. Tiene poca señal. Como un celular de viva. Yo vengo del futuro. Allá Fefita sigue viva. 20 años después. RD sigue igual. Pasan hambre con el último celular. Riendo de los chistes de Carlota. La maba real. Y Crazy Design. Dando agua. Otra de Sandra vez rocar. Oh, mira qué evolución. Él pegó una canción. Y por eso le dieron un soberano. La canción no dice nada. Por eso como el lápiz lo premio. Yo me lo paso por el ano. Hola hermano. Paisano. Ciudadanos. Por carajo. La doble moral del pueblo dominicano. Démosle un espacio. Porque él es un tipo sano. Compadre. Chúpeme un grano. Oye, calmalón. Que aquí llegaron los indeseables. Oye, ya yo compré el sable. Mato a estos artistas que hacen música desechable. Con ninguno soy amable. ¿Qué tú vas a decir cuando tú me veas en el decapotable? Quédate callao, mejor ni hable. Ok. Callao, mejor ni hable. Ajá. Quédate callao, mejor ni hable. Ya. Mejor ni hable. Tato. Quédate callao, mejor ni hable. Ok. Ajá. Callao, mejor ni hable. Ajá. Quédate callao. Pa'l carajo lo que opine un farandulero. Que la desgracia la convierta en el dinero. Antes de atreviscarme, conócame primero. Yo no soy tan estúpido como solo de embolsero. El alfa, el mayor, el baru, chimbala, los pepes. También los teque-teque. En la cara todito le tiro un chiguete. De este tolete. Oye. Pero soy yo el que estoy loco. No me hagas caso. Que la música dominicana ha dado un gran paso. Pero cayeron en un hoyo. La mentalidad se ha vuelto un tollo. Y las menores te lo dan por el pica-pollo. Los varones con la cabeza como un repollo. Ese es el orgullo criollo. Mañana tendré mucho dinero. Un boy. Deja ver a quién me follo. Pásame la cadena y pónmelo anillo. Que hoy voy pa' la calle en pantaloncillo. El jefe de la tribu llegó en riquillo. Pasándole el ratillo a todo esto bonitillo. Ese es el novio tuyo, el que acueba un billo. Tú eres aguilucha que tiene los dientes amarillos. Dame esa tostada sin pepinillo. Y pa'l corillo un ramo de limoncillo. Pa'l corillo. Flow. Pa'l corillo. Pa'l corillo. Pa'l corillo. Oye, calma, long. Que aquí llegaron los indeseables. Oye, ya yo compré el sable. Pa' todos estos artistas que hacen música desechable. Con ninguno soy amable. ¿Qué tú vas a decir cuando tú me veas en el decapotable? Quédate callao, mejor ni hable. Ok. Callao, mejor ni hable. Quédate callao, mejor ni hable. Ya. Mejor ni hable. A to. Quédate callao, mejor ni hable. Ok. Ajá. Callao, mejor ni hable. Ajá. Quédate callao. Quédate callao. Como si a nuestro amor le hubieran hecho algún trasplante. Te vuelves estresante. Ya todo es un hallante. Un compromiso. Ya las cosas no son importantes. Siento que no soy bueno pa' seguir de acompañante. Dos desconocidos, pero que se conocen bastante. Olvídate de mí, que yo no puedo más. Seguir fingiendo que está bien si sé que no es verdad. Olvídate de mí, que así te va mejor. Antes que todo se complique y tú te pongas peor. Olvídate de mí, que el mundo sigue igual. Esas son cosas que tenemos ya que superar. No es que yo no te quiera a ti, pero tú sabes bien. Olvídate de mí, que yo no puedo más. Seguir fingiendo que está bien si sé que no es verdad. Olvídate de mí, que así te va mejor. Antes que todo se complique y tú te pongas peor. Olvídate de mí, que el mundo sigue igual. Esas son cosas que tenemos ya que superar. No es que yo no te quiera a ti, pero tú sabes bien. Maldito el interés, mató tu sencillez. Mató lo lindo que traías desde tu niñez. Eres de la que se enamoran solo por un mes. De la que tienen solo sexo pa' matar el estrés. Maquillas tu hipocresía con tu timidez. Testigo de tus faltas hoy, también soy el juez. ¿Ves? Este es mi gran dedicatoria. Yo no soy un Tony Parker, tú tampoco, Eva Longoria. Así que... Olvídate de mí, que yo no puedo más. Seguir fingiendo que está bien si sé que no es verdad. Olvídate de mí, que así te va mejor. Antes que todo se complique y tú te pongas peor. Olvídate de mí, que el mundo sigue igual. Esas son cosas que tenemos ya que superar. No es que yo no te quiera a ti, pero tú sabes bien. No puedo estar fingiendo, no puedo estar mintiendo. Teniendo tanto ahora, yo no puedo andar pidiendo. Es que mi llave ya no abre tu candado. Y tú dejaste mis recuerdos congelados. Con letras muy simples y un sentido figurado. Te hago comprender que no quiero estar a tu lado. Así de sencillo soy. Tu último día feliz, anótalo, fue hoy. Olvídate de mí. Y así no hacemos el favor. Que si esto sigue así, el final va a ser peor. Ya no le demos más vuelta al asunto si tú sabes cómo esto va a terminar. Olvídate de mí. 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 JT, Kid Bro, con Oscar de Entonación, mira tú. Todo lo que yo pasé contigo, hasta mi panasón te digo, hacía vueltas pa' ayudarte de todo. Quieto, no es por celo, ni pa' decirte, te quiero que te rompa una pierna, yo no. Sentiré nada después de todo, como lo haces tú. Una palabra no dice todo, pero te da la luz. Y ahora estoy más picao, cruzala a mi detallao, por acostarte con Arturo el Tuerto y Fernando el Gambao. Me jugaste como nadie a mí me lo hizo, me dan ganas de entrarte a patar y dejarte como tú. Y me haces eso, que me doblaste más que una curva, por eso es tu dolor de espalda, porque acá con tanta curva. Un par de años, tu ave más gorda que un oso falda, con los mismos pantalones he apretado, reposando la nalga. No te luce, baby. No volverás, no me lo vas a estar. No me vandes a buscar, no me vandes a buscar, no te luce, baby. No volverás, no me lo vas a estar, no me vandes a buscar, no te luce. Hacerme el paso show de novela, porque ni que tú me prendas, ve la muchacha. No te luce, ni te puedes ir bien lejos, después de lejos, un chinchín más para allá. No te luce, contigo lo que tengo es problema, envenénate con el deseo que hice, te temo. No te luce, a mí me da lo mismo. No te luce, no, no te luce. Hacerme tu esos show de novela, porque ni que tú me prendas, ve la muchacha. No te luce, ni te puedes ir bien lejos, después de lejos, un chinchín más para allá. No te luce, contigo lo que tengo es problema, envenénate con el deseo que te hice, te temo. No te luce, no te luce, bye. Hermana, deje su flow de Hello Kitty, por mí tú te puedes casar hasta con Pablo Piri. Y ojalá que el pego a ti te pegue los cuernos, para que vea lo que es vivir en el infierno, que te ponga de relajo y que te boten del trabajo. Para mí, tú serás un renacuajo, un anfibio, un reptil, una serpiente, ojalá te metan presa y te canten veinte. Y que te caiga de un avión, que te coma un tiburón, que en tu casa se la lleve un ciclón. Y a total, para mí eres un insecto diminuto, se me importa, me da lo mismo pisarte por el gusto. Así, por nada, por mala gente, por eso, lamentablemente el caso, te puedes ir para el infierno, al diablo, al mismo diablazo. No te luce, hacerme tu esos show de novela, porque ni que tú me prendas, ve la muchacha. No te luce, a mí te puedes ir bien lejos, y después de lejos, un chinchín más para allá. No te luce, contigo lo que tengo es problema, envenénate con el deseo que hice este tema. No te luce, a mí me da lo mismo. No te luce, no, no te luce, hacerme tu esos show de novela, porque ni que tú me prendas, ve la muchacha. No te luce, a mí te puedes ir bien lejos, y después de lejos, un chinchín más para allá. No te luce, contigo lo que tengo es problema, envenénate con el deseo que te hice este tema. No te luce, y ruedas. No te luce, bye, bye. JTK Bro en la casa, mi amor, yo no soy tan agresivo. Con el lane en el Nueva York. Eso son, una palabrita. Esto es para las mujeres malas. JTK Bro, Oscar. Toma la servilleta, deja de llorar. Cuando yo te vea por la calle con el tipo en la jeepeta, caminando y dándole besitos. Oye, yo te voy a flotar a la casa, yo te voy a flotar a la casa. Después que te quisiste dejarme por un viejito, porque tienes pa'l de pesitos. Oye, yo te voy a quemar la casa, que yo te voy a quemar la casa. Ay, cuando yo te vea por la calle caminando con el tipo en la jeepeta, y dándole besitos. Oye, yo te voy a quemar la casa, que yo te voy a quemar la casa. Ay, tú quisiste dejarme por un viejito, porque tienes pa'l de pesitos. Oye, yo te voy a flotar a la casa, que yo te voy a flotar a la casa. Ya compré la gasolina. Y si te veo con ese vegetal, te prendo y me voy con la vecina. Pana, suba la bocina. Que desde ayer yo estoy bebiendo trementina con metafetamina. Muéveme ese colo, que esto no es la mangulina. Ok. Por más dinero que tenga ese viejo, se parece a la cilindrina. Este equipo que pasa, el que te quema la casa. ¿Y qué pasa? La vieja me leyó la taza, se atrasa. La vida cuando el viejo te abraza. Le haré más agujeros que una calabaza. Bueno, lo tuyo es de raza. Y lo demás, la iglesia lo saben hasta en la NASA. Ok. Los cuernos son para el toro, tesoro. No me enamoro, sigue con el coro, JT. Cuando yo te vea por la calle con el tipo de la jeepeta caminando y dándole besitos. Oye, yo te voy a explotar la casa, yo te voy a explotar la casa. Después que tú quisiste dejarme por un viejito, porque tiene par de pesitos. Oye, yo te voy a quemar la casa, que yo te voy a quemar la casa. Ay, cuando yo te vea por la calle caminando con el tipo de la jeepeta y dándole besitos. Oye, yo te voy a quemar la casa, que yo te voy a quemar la casa. Ay, tú quisiste dejarme por un viejito, porque tiene par de pesitos. Oye, yo te voy a explotar la casa, que yo te voy a explotar la casa. Yo contigo no seré buena persona por Andamonte en Pasola, qué velocidad. Con 19 y quieres estar de privona sin trabajo y dejarte la universidad. La misma historia de que eres jovencita y los errores son culpa en la curiosidad. Una pregunta muchachona en la calle a esta hora, ¿dónde diablos está tu mamá? ¿Eh? ¿Dónde diablos está tu mamá? ¿Eh? ¿Dónde diablos está tu mamá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde diablos está tu mamá? Cuando yo te vea por la calle con el tipo de la jeepeta caminando y dándole besitos. Oye, yo te voy a explotar la casa, yo te voy a explotar la casa. Oye chica, tú eres una tipa mala, tú me haces venir de Puerto Rico, yo no te lo haces mal pero. Ojalá que te choque un carro. Ojalá que te choque un carro. Ojalá que te choque un carro. Ay yo, my nigga, you know, this girl is so crazy, man. She's a fucking home, man. Ojalá que te choque un carro. Ojalá que te choque un carro. Y yo me sigo levantando al mismo tiempo en la mañana Los fines de semana jangueando con todos los panas Y yo no sé si tú cambiaste o sigues siendo la misma No, pero a mí ya me da igual Tú le digas a tus amigas que ellas no quieren ni saber de mí Haciéndole creer que eres feliz con el tipo ese con el que tú estás No, pero a mí no me interesa, no No, a mí no me interesa, no Porque al final la vida sigue Porque el tiempo pasa Porque todo pasa y tú también pasarás Porque al final la vida sigue Contigo sin ti, infeliz o feliz como quiera Porque al final la vida sigue Porque al final la vida sigue Porque al final la vida sigue Un día juré por las balas de la trinitaria Que a todo el sistema le llevaría la contraria Por la niña de Colón y todo el descubrimiento Metí en un cofre la palabra enamoramiento Me motiva a explorar lo desconocido Mientras más se dé la vida, más pierde sentido Ya perdí la inocencia y no hablo con fluidez Lo que más extraño de la vida es la niñez Los juguetes al crecer se convierten en personas Ni pintando el sol de verde Tu vida me impresiona Si eres inteligente sabrá que no te espero Con este párrafo yo estoy diciendo no te quiero Pero tú le digas a tu amiga que Que, que, que Sabes de mí Con el que tú estás Pero a mí no me interesa, no Porque al final la vida sigue Porque el tiempo pasa Porque todo pasa y tú también pasarás Porque al final la vida sigue Contigo, sin ti, infeliz o feliz como quiera Al final la vida sigue Porque al final la vida sigue Porque al final la vida sigue La vida sigue Aunque lo nuestro termines Aunque me tires por Twitter Aunque me mires ignores Tú déjame solo Sin coro mejor dame un follow Más más y gracias por todo Cada quien ama su modo Sigo en este bar Mi segundo hogar en la ciudad El primero era tu sala de estar Ahí debes estar Con el fulano de tal El reemplazo El segundo plato El barato En un rato Pero yo te entiendo No puedes estar sola Te comprendo Te vas con el primero Tranquila no me sorprendo El carro prendo Y yo me apago Manejando siento el viento Con los vidrios abajo Y me relajo Pero no puedo con tu relajo Un par de tragos Y te llamo Tú ni me contestas Y ni la palabra me diriges Pero no hay problema Ya te dije que Al final la vida sigue Tú juegas con la persona Sé lo que más me encojona Que me dedicaste a tres canciones de Arjona Diciéndome que el verdadero amor perdona Y me pediste como diez coronas Y te saqué hangar pa' todos los bares Mi corola Y eso que fue una bola Terminamos la jornada Allá en Bora Bora Hora 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 Pa' revivir momentos que no he podido olvidar En el bar cuando me diste con la bola de billar Te quiero Mucho Me llevaste pa' la iglesia Y te arrepentiste Me dijiste después que te perdonara Porque hubo una persona con la que tú viste Y tú me viste Y yo estaba triste Pero me puse contento con la sopa de fideos Y el jugo que tú me hiciste Te quiero Mucho Machete, 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 macha Machete, 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 macha Machete, 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 macha Machete, 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 machete Eres una mujer muy buena, completa Y que siempre me respeta Mi amor, toma la tarjeta Te voy a dar la casa y hasta la jipeta Vete tranquila si quieres por una fiesta Oye, pa' donde tú vas con esa maleta Ey, moña Se fue Te extraño Mucho Se fue Machete, 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 macha 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 Te macho Te macho Te macho Pero yo nunca te miro porque tú coges aire delante de la gente Yo quiero que nos encontremos por ahí, pa' que tú me des corriente Hoy me siento mal, paso por aquí pa' que me inyectes Ni pa' tanto, oye ni pa' tanto Que tú lo sabes ser como debe ser, pero con esa actitud yo no te aguanto Ni pa' tanto, oye ni pa' tanto Que aunque tú te ves bien y te sientes cien, no me convences, tú no eres un santo No soy un santo Yo soy el diablo Mentira, lo dije pa' llamarte la atención, el que tengo es un buen vocablo Pero lo que me interesa es mentirte, pegarte muchos cuernos, luego herirte Llamarte por la noche y pedirte, mi amor, que me perdone Pa' colarte el café por la mañana, ya que no somos mormones Yo sé que tú fuiste al salón, voy a jalarte las extensiones Muchacha, cierra las piernas, se te ven las intenciones Tú estás por eso, dame un beso y manda el queso de vacaciones Tú no sabes disimular cuando me ves Y es que se te nota que tú te mueres por besarme otra vez Pero tú no lo quieres aceptar Tú no lo quieres aceptar Y es que se te nota que tú estás loca Ahora vuelves a hermosa vez Ese es el problema que tú tienes, mi amor Que tú te creces, que tú hablas mucho No te acuerdas la última vez que se te acaban todos los cartuchos Me llamaste, que te perdone ¿Cómo fue que no te escucho? Es que yo no sé, tú eres muy malucho Papucho, ay, me te rucho Tú estás inmilita, panita, pero eres muy egoíta Y yo sé que te excita mi vocecita Yo no sé de esa niñita Que con cositas bonitas tú convences en la primera cita Si tú tienes tanta amiguita que siempre te hacen visita Y entonces ¿por qué a mí tú me necesitas? Mejor dejemos eso y hablamos ahorita Y no me compras boletas pa' la estrellita Ni pa' tanto Oye, ni pa' tanto Explícame, mujer, ¿qué tú vas a hacer? Porque si tú cobras que hay un adelanto Ni pa' tanto Oye, ni pa' tanto Y es que tú te arregues que estés bien Yo lo sé también Pero te decides o me desencanto Que tienes tú que otra no puede tener Y que ese tú que otra no me puede hacer Que tú te quieres creer Sabiendo que tú tienes mucho más que perder Sabiendo que yo siempre te doy pao pao Que tú pides descanso en el primer round Está bien, eso lo admito, yo te he llamado Pero sos por el que he estado bien desesperado No sos por el que peleamos y no hablamos mal Si siempre terminamos en el mismo lugar Tú sabes que al final yo te vuelvo a buscar Aunque a la media hora no te quiera ni hablar Mejor dejemos el tema y vámonos a acostar Y mañana en la mañana voy a trabajar Pero antes tienes que recordar Que yo te quiero pero Ni pa' tanto Ni pa' tanto Ni pa' tanto Ni pa' tanto Oye ni pa' tanto Ni pa' tanto Ni pa' tanto Ni pa' tanto Le conozco la intención a todito Que el bro me dijo JT no lo mencione Estoy cansado de estar roto De las fotos De que me llamen pa' favores Nada más Que me revisto los bolsillos todos los lunes Y nada más de lo del pasaje Y más na' Que le cumplo chocolate ese valentín A la heavy bank y me bote por na' Y después me llame a los par de días Diciéndome que fue por su mamá Uno, dos, uno, dos, level 3 ¿Qué tú quieres? Que cantemos una balada en inglés Tú eres un hombre al revés Se te ve, se te ve Yo no tengo tenis nuevo para ir a la TV Yo no tengo ni parte así Por eso me voy a pie Si en concho le pregunto ¿Por qué nada más tengo 10? Le estoy metiendo maduro ya Como que me maries hoy Vilen porque solo me lo hicieron una vez Y esa vez me asfixié Y me vine de una vez Y después como al mes yo lloré y lloré Y está bueno que me pase porque yo me enamoré Pero ya lo superé, maduré, maduré Ella dice que fui yo la que la traicioné Pero todo fue mentira porque yo la encontré Ella estaba boca arriba y él pegando a la pared Lo último que dijo esta novela es lo que tú crees Tú no puedes competir contra JTiki Bro No tienes talento, suelta a JTiki Bro Tú no, tú no tienes letra ni flow Tú no, tú no tienes letra ni flow Tú no puedes competir contra JTiki Bro Tú no tienes talento, suelta a JTiki Bro Tú no, tú no tienes letra ni flow Tú no, tú no tienes letra ni flow Yo tengo una manera de mostrarte lo simple De cómo de una vela desbarato tu carrera Tengo mucha gente, me saluda donde quiera Sé que tú quisieras pero no somos cualquiera Tengo una lonchera, llena la nevera Llena la cartera, arriba sube calera Porque somos de la nevera Vámonos pa' la frontera JTiki Bro, yo la guardo a la mera Carro, prenda, ropa, zapato Viaje, buen plato, playa, contrato Mucho contacto, mucho potato Mucho retrato, mucho silbato Mucho cerveza, mucho clamato Te lo pismato, me salgo del tiempo Me ir por tu carajo a hacer un carabato Yo veo al oscuro, soy gato Tú quita esa boca que parece un pato Ve, ve, yo sé que lo maté Porque yo le metí y la boca le callé Porque todos son unos enanos Todos los pisé Esto me sale así porque yo lo practiqué El talento no era mío Fue que me lo encontré Ahora tiene que ir mamá Metodito en RD Máje, e, 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 e Bim bam 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 bum Badabom Toda la serie, vayamos un rincón Todos los cueros cuartos por un montón Están muriendo, cómprate un ciclón No hay competición, somos una selección Se acabó la predicción Hay checha, garrón Santiago, mire un lechón Kibro, JT, dando lección Tu no puedes competir contra JTicky Bro No tienes talento, suelta a JTicky Bro Tu no, tu no tienes letra ni flow Tu no, tu no tienes letra ni flow Tu no puedes competir contra JTicky Bro Tu no, tu no tienes letra ni flow JTicky Bro Level 3 Flow 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 Yeah Uh Uh Yo, 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 mira Es lamentable el caso Que tú tengas celulares heavy Y en tu casa se estén cayendo a pedazos Es lamentable el caso Que en el medio de un rebuque no es contigo Se te pegue un botellazo Es lamentable el caso Que tú hables a mi espalda y después vengas A querer darme un abrazo Es lamentable el caso Ajá, es lamentable el caso Oye, yo no entiendo a las mujeres Yo no entiendo a mi mamá Yo no entiendo la matemática Ni los consejos de mi papá Porque yo tengo que hacer lo que tú quieres Si cuando yo estoy bien jodido Tú no vienes ni me mantienes Si haciendo lo que yo quiero Tú dices que me voy pa'l infierno Yo me meto en amores Porque todas me pegan cuernos Lo más importante es que estamos vivos Viendo envidia en mis amigos Me voy a tener que ir por monte A tí, albaca y chivo Me voy a tener que revelar como un rollo Y hacerle un tollo Y el que no esté de acuerdo Entonces que venga Que nos vamos al gollo Mi estilo te hace un hoyo En los pantaloncillos Pa' poder conmigo Van a tener que hacer un cursillo Yo me siento más feliz Casado con una gorda Con una muda Una ciega O con una solda Que no pelee ni joda tanto Porque al final como quiera No es un misterio Que aquí nadie es un santo Cállese la boca Óyeme a mí Cállese la boca Óyeme a mí Cállese la boca Óyeme a mí Óyeme a mí Óyeme a mí Cállese la boca Óyeme a mí Cállese la boca Óyeme a mí Cállese la boca Óyeme a mí Óyeme a mí Óyeme a mí Es lamentable el caso Que tú le montes a la vecina Y el novio a ti te meta Dos planazos Es lamentable el caso Que tú no quieres ir pa' la escuela y tu mamá a ti te caiga, correazo Es lamentable el caso Que tú prive a Enriquito y tu papá está casi cogiendo el lazo Es lamentable el caso Es lamentable el caso Yo no entiendo a mi novia No entiendo por qué no me permite a mí tener otra novia Yo creo que este mundo, esta gente lo jodieron Poniendo reglas de gente que nunca conocieron Quiero un video en la playa, jugar ping pong con lo maya Tirar una línea de chocolate y pasar la lengua por tus rayas Quiero ir a Barbado, allá te quiero conocer Voy a preguntarle a la Delphi, ¿quién fue que te hizo mujer? No me llevo de nadie, saque su conclusión Siempre aparece uno que dice, ¿le falta algo a tu canción? ¿Es tu canción o mi canción, buen maricón? Dime, ¿qué se siente estar cagándose en medio de un tapón, cabrón? Hola mi amor, tiene calor, llegó el bombero No le vendan lapicero a los reggaetoneros Yo tengo un sinnúmero de palabras en mi cabeza y todas riman Al punto que no entiendo por qué las religiones no se coordinan Cállese la boca y óyeme a mí Cállese la boca y óyeme a mí Cállese la boca y óyeme a mí Óyeme a mí, óyeme a mí Cállese la boca y óyeme a mí Cállese la boca y óyeme a mí Cállese la boca y óyeme a mí Óyeme a mí, óyeme a mí Yo, y Tiki Brown en la casa Con el NL en Nueva York Óyeme a mí Óyeme a mí Óyeme a mí Óyeme a mí Ella le gusta cuando yo la llamo Y que le diga que estoy encendido Y ella me dice que nos vamos a todas Que no hay que preguntarle Porque todo eso es mío Le dice al novio que se va a cortar Que tiene algo que se siente mal Y después al rato me tira un mensaje Que ella se puso ready Que la pase a buscar Oh, oh, oh Es que conmigo ella va a tobar, tobar Eh, eh Es que conmigo ella va a tobar, tobar Oh, oh, oh Es que conmigo ella va a tobar, tobar Ey, eh, eh, eh Es que conmigo ella va a tobar, tobar Y yo te paso a buscar, tú sabes la que hay El novio tuyo nunca lo va a sospechar Que soy tu chulo Yo te voy a dar bien duro Yo te voy a dar bien duro Y yo te doy todos los días en la semana Y te la he hecho donde a mí me dan las ganas Y no le paro a nada El llamándote, yo dándote durísimo en la cama Ahí se saca, me hablará Pasarían cosas raras Pero como ella no habla Vamos a seguir follando, mamá Ahí se saca, me hablará Pasarían cosas raras Pero como ella no habla Vamos a seguir follando, mamá Oh, oh, ella Es que conmigo ella va a toa, toa Eh, eh, ella Es que conmigo ella va a toa, toa Oh, oh, ella Es que conmigo ella va a toa, toa Eh, eh, ella Es que conmigo ella va a toa, toa Ella dice que me adora Porque le hago lo que le enamora El único por el que llora Ella hace en diez minutos Lo que tú no le haces, hora Tú hablándole por la computadora Tú llamas y suenas la contestadora Socio, porque tú te incomodes Ella no quiere hablar contigo Mira, hasta me estás llamando Soy más amigo con derecho El acecho es un hecho Palabrita pa' tu oído La esperma va pa' tu pecho Mamita Yo no tolero tu jebo No puso venta Pero en ti yo vi un letrero Y es que conmigo baja toa Desde Chicago, burlo, cuerno Pa' tu jebo, Joaquín Noah Tú y yo ligados Como leche con cocoa Y en la noche Soy tu antojo Como una yaroa Y es que tú tienes novio Y no parece Porque a veces Con Kid Bro Tú te desapareces Yo no te doy nada Yo no te brindo Ni un helado Y quien te lleva de la mano Es este dominicano Ese chambelante Compra flores Pero cuando tú me ves Es que te llegan los olores No le valen a ser detallista Porque lo que te mata Es cuando aterrizo Encima de tu pista A ella le gusta Cuando yo la llamo Y que le diga Que estoy encendido Y ella me dice Que no vamos a toa Que no hay que preguntarle Porque todo eso es mío Le dice al novio Que se va a cortar Que tiene algo Que se siente mal Y después al rato Me tira un mensaje Que ella se puso ready Que la pase a buscar Oh, oh, oh Ella es que conmigo Ella va a toa, toa Ella es que conmigo Ella va a toa, toa Oh, oh, oh Ella es que conmigo Ella va a toa, toa Ella es que conmigo Ella va a toa, toa Muy buenos días, estamos directamente desde la República Dominicana Santiago de los Caballeros Estamos reportando un día nublado, la alta tasa de delincuencia es una preocupación en nuestra ciudad ya que los atracos se han... ¡Prependo el carro, lo acelero y me monto, si no consigo un Grammy en par de años me ahorco Te dije me ahorco, me guindo de un tronco, poseo en la tarima hasta que me quede roco Dile a Paulina Rubio que nos vemos allá pronto, quiero prender la nave, vámonos pa' Toronto Si no trajiste algo de beberte de monto, mi novia me dejó porque yo soy un tonto Vivimos en una isla donde todo se vende, ya estoy últimamente que nada me sorprende No me pongas la mano que el flow se me desprende, y si algo sale mal el señor te lo reprende Si la dejaste sola el vecino la atiende, se mete por el patio se convierte en un duende Y tú, parece que no lo entiendes, que por eso es que te dan y nadie te defiende bro Buen gobierno más bruto, el hijo de puto, el que puso a tu familia a guardarte el luto Cuando veo muchos cuartos a mi me da un susto, si tiene los ojos verdes yo le ejecuto Mami, dame de ese mango, dame de ese fruto Que no soy un superhéroe, ni soy Naruto Tengo money en mi makuto, la vida disfruto De lo contrario, tú te ahorcas con un bejuzco Yo no canto por dinero, ni por la fama Yo rapeo por los sueños que tengo en mi cama Para comprarle todo lo que me pida mi mamá Una casota, plaza lama, la vuelta manzana Y una motora, el estilo Lorenzo Lama Con tu hermana, ramayama, fumo marihuana Me da lo mismo engancharme una hawaiana Si tú te enganchas un abrigo en Dominicana Tu cartera está rota, también tu mascota Los raperos a mi me miran con una carota Pero yo no le hago caso a ese reggae rechota Que me hablan de cultura y sin una mota Este beat es de cocota y que broto el plota Si esto fuera la pelota, Robinson canota Tú pareces una gallina, corre más que un prota Sóbame la cabezota, a.k.a. Yemota Saltamos la emisora Y te quito intento a nosotros Para estar sonando Morquería Gracias, gracias Para hacer un honor Aquello, para hacer un esfuerzo Para hacer música buena La, ya, 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 ya Uh Uh Motherfucker Gracias.